En Mazatlán, el gobierno será permisivo con la ciudadanía frente a las medidas sanitarias para frenar al COVID-19. En su regreso al Palacio Municipal, asegurando haberse recuperado ya del coronavirus, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo que distinto a lo que se ha anunciado en otros municipios, no se obligará a las y los mazatlecos a acatar las indicaciones, sino que se apelará al amor de sí mismos y del prójimo. No podemos obligar a ningún ciudadano a que tome las medidas. Apelamos a la conciencia, a la buena fe, al amor que debe tener todo el mundo a sí mismo y al prójimo. No podemos exigir. De hecho, ahorita al final voy a leerles las nuevas disposiciones a partir de de este momento en relación a Mazatlán y en base a la pandemia. El municipio dio a conocer que en el marco de la anunciada nueva normalidad, hay nuevas disposiciones para la operatividad de supermercados, tiendas de autoservicio, barberías y peluquerías en el puerto. Los supermercados, tiendas de autoservicio, mercados, tienen permitido un aforo del 50%. Además, solamente puede entrar una persona por familia. No está permitido el ingreso de grupos por acompañantes y al interior se deben de aplicar todas las medidas de la sana distancia. Las peluquerías pueden brindar sus servicios a domicilio, siempre y cuando también se lleven a cabo las medidas sanitarias correspondientes. En el caso de parques y plazas comerciales, indicó que estas deberán manejarse con el 25% de afluencia, mientras que las actividades directamente dependientes del sector turismo aguardarán a que se aplique un plan de reactivación económica una vez que desciende el pico de contagios. Con edición de Pedro Velarde, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.